hola amigos de youtube y les grabo un vídeo del aeropuerto internacional de puerto escondido en oaxaca no olviden darle like gracias por ver mis vídeos dejar sus comentarios suscribirse al canal también si ya lo conocen si han viajado aquí de qué país son si les gustaría venir no olviden darle like suscribirse al canal dejar sus comentarios y gracias por ver mis vídeos amigos